hola chicos y chicas de youtube bienvenido a un nuevo vídeo sobre ricardo el youtuber bueno hasta el cuarto vídeo que voy a representarlo como verán ayer les explique sobre todo lo que voy a hacer en youtube sobre el personaje mvp free kitchen cake y con un personaje de happy friend for the party ahora lo que voy a decirles ahora es que voy a presentar mis dibujos y vamos a empezar con la primera temporada de mvp y su primer capítulo pero con fronica y que será su mejor escena pero en verano ahora les voy a decir cómo se trata este capítulo advertencia bueno no me juzguen pero cuando comencé a dibujar bueno yo he dibujado a los novatos ya que dibujé un poco más los personajes pero ya no se preocupe ya cuando comencé la tercera temporada ya comencé a mejorar bien así que ya me volví un experto si les gustaron mis dibujos pero ahora pero cuando lo hice la primera vez lo hice mal así que espero de que les guste aquí nos vemos como se vean la temporada 1 empieza en el primer capítulo llamado la magia de la amistad como saben si han visto esto este capítulo se narra donde una pony morada llamada Twilight Sparkle vivía en cántaros y era una estudiante de celestia y como sabrán ya saben él solo fue tener unas nuevas amistades con nuevas amigas y fue a buscar quien fuera y junto con su gran asistente spike entonces ella viaja a ponyville para tener nuevas amistades conseguir y conocer muchas amigas así que conoce los primeros pikipi pero bueno la primera vez que lo conoció se asusta luego la segunda fue a suite a polaiglas donde conoce a apoyar con una gran reunión de su familia apoy presentando a sus grandes familias a su hermana big mac apple bloom y la pola smith le ofrecieron comida pero sólo se retiró antes de esto luego conoce a la gran velocista lepo daish la pony más veloz del mundo con grandes sueños de los wonder gods y a veces bromista que hizo de que arruinara el cabello de Twilight luego conoce a rarity la chica muy generosa hermosa y spike se enamora de ella cuando lo conoce que lo conoce en la alcaldía y le hace un gran toque de cabello a Twilight ahora si sigue esta escena de flor y que la escena de flor y que comienza así toda la y después de que conoció a rarity se dirige a un restaurante que es la casa de free de hecho entonces ella sale a buscar a la cocinera de ella y es flor y que sale ella y lo presenta hola mi nombre flor y que mucho gusto y bueno le dice sí hola jennifer pero el grito dice no me llames jennifer dime flor y flor y que bueno para verán flor y tiene cuatro los nombres que les pueden decir flor y que flor y o jenny o jennifer que es el nombre que odia flor y porque ya verán porque en un capítulo se revelará por qué y entonces ella los saluda muy muy feliz y lo presenta y como verán es este su primer aparición en esta escena los invita a flor y a comer a su restaurante ya que ella piensa que son turistas y lleva una gigantesca comida donde serán papas pizza unas hamburguesas espaguetis pero ojo flor y lo recomió que prueben la hamburguesa pero hamburguesa vegetarianas ya que no hay canibalismo en mp pues he hecho de vegetales estas hamburguesas vegetarianas cuando espag lo probó la primera vez pero muy rico que lo que hizo de que tú eres también lo probara sólo que no estaba segura no quería comer y cuando lo comen a la primera vez era muy delicioso ya que es la mejor cocina del mundo y al lograrlo comieron una gran buffet de comida pero bueno quería ofrecerle más comida flor y a ellas pero esto la idea no quiso más y se retiró y bueno flor y le agradó a la nueva clienta luego conoce a fluttershy donde se encontraba un jardín donde estaba ella con animales y se presenta aunque era miedosa y muy y no quería acercarse pero cuando vio a spy comenzaba a hablar con él diciendo de su vida pero comenzaba una gran larga viaje hasta llegar hacia la nueva casa de twilight y cuando regresa a su casa le dicen una fiesta sorpresa por pinkie pie que ahí lo conoce ahora sí y con todas sus amigas también lo conocen y luego sigo traicionando de la segunda aparición de flory y es esto flory se encontraba bailando en la fiesta y twilight le dice flory eres tú que haces aquí no debías trabajar en el restaurante y pero dice claro que sí pero ya terminó mi turno ya que como verán flor y trabaja de lunes a viernes y trabaja a las nueve hasta las dos ya que verán flor y tiene otra cocinera que es como su mano derecha o su casco derecha mejor dicho y se llama sammy la cocinera de flor y que como su casco derecha que ella trabaja también y siempre lo paga con cada cada cosa que está ocupada de hecho y en ese entonces tal vez y como va tanto que no quería tantas fiestas y era un poco de problemas para ella hasta que se aproxima un peligro ya que antes sólo yo un libro sobre la historia sobre las dos hermanas celestial luna que tuvieron un pleito de que luna estaba celosa de que su hermana está por las mañanas y esto hizo de que tenga tanto odio haciendo que se transformara una especie de demoníaca llamada knajnamo y ahí fue donde llegó ya que fue desterrado de la luna mucho tiempo y esa es su primera aparición ahora de ahí termina la primera parte donde ahí nai nermon va a gobernar toda la noche eterna soldados trataban de detenera pero es muy imparable su ley fue a detener ella y sabe que usando los elementos de la monía pero ahora serán 7 ahora así que ella va a buscarlos en el bosque de free y detener a knajnamo pero no tanto si una de sus amigas lo conocen apoyar haití, rainbow death, fluttershyne, pinkie boy y flory se oponen ir con twilight aunque sea peligroso van a ir así que ellos durante todo el viaje del bosque de free que era muy peligroso porque hay muchos animales mitológicos y comenzaba ahí las aventuras de los elementos con apoyar, apoyar casi se cae twilight, apoyar le salva pero le da una confianza de decir la verdad de que se suelte y haciendo de tanta confianza y su gran honestidad salva twilight y eso fue muy honesta luego siguiendo con fluttershyne ya que fluttershyne tranquilizó a una mantícora que hizo de que no tenga tanto temor y liberando a su amiguis su gran amabilidad luego sigue con pinkie pie su elemento de la risa donde vivía muchos árboles encantados teniendo tanto miedo de todas menos pinkie usando una canción de reír y se reía a los árboles y a sus amigas consiguiendo la risa luego aquí sigue la escena de flor y cake y es la valentía durante la caminata todas se toman camino buscando el castillo de las dos hermanas hasta que entonces escuchaban un escándalo un ruido rugiendo y en el arbusto sale de pronto dos leones muy enojados atacando a las siete todos escapan corriendo pero termina su fin en una cañada como un precipicio y tenían que cruzar pero algunos no podían volar rápidamente tenían que hacer algo pero usando su inteligencia de hecho ella levanta unos árboles doblados que son de forma de y luego los coloca en el pico y usa se saca uno de sus moños y de su de su listón para enredarlo en el árbol ya que sus moños son elásticos finalmente Freud terminó que sus amigas tenía miedo de que está haciendo y entonces presentó una resortera gigante que la resortera gigante podría llevar sus amigas al otro lado y comerá una brillantidad y entonces suben hasta que Freud se sacrifica ya que no ya que no alguien tiene que jalar después de todo pero eso también no quieren que lo haga Freud le dice de que una sea a nosotras pero Freud usando su valentía y sin miedo se va así que salió a sus amigas ellas llegan sanos y salvos pero con Freud que los guiones ya lo tenían rodeado en esta escena como se lo ve ahí comenzó una escena épica donde Freud peleó con los leones dándole una patada a un león luego él le sujeta la cola a uno y lo avienta sobre el otro y ahí llega donde los leones tenían miedo en esta escena comenzó a pelear y desde ahí Freud le salió a esos leones quédense que nunca vuelvan Freud con su gran fuerza levanta a esos dos leones sin problemas y los vota lejos entonces todos quedan un poco abiertos a que Freud regresa todos impactados de que hizo esto ya que se revela que Freud sabe en karate y bueno Rainbow le encantó tanto de que fue un 20% genial para ella entonces desde ahí Chala le dice Freud nos salvaste la vida y te sacrificaste por nosotras y claro que sí ya que ustedes son como mis seres queridos y yo nunca dejo de que algún amigo o ser querido salga lastimado para eso está la valentía dice esto Freud teniendo una gigantesca agradecimiento por todos sus amigos como en este escena luego sigue el quinto elemento Rarity la generosidad que pierde como una criatura marina como moza del lago Agones perdió una mitad de su bigote generosamente Rarity se corta la cola y le da hacia el gran dragón que le ofrece mucho y teniendo una gran generosidad lo usa como puente para cruzar a un río luego sigue la lealtad Rainbow Darker llega al castillo un especie de sueño que llega a unos Wondercalls pero demonios malvados le hacen una propuesta a Rainbow Darker que unirse con ella ya que es su sueño pero no más con sus amigas ya que ella lo nega y regresa con sus amigas teniendo una gigantesca lealtad para ellas y en el momento actual hay uso magia para que esos elementos sean como las gemas y lo logra desde ahí llegó Nightmare Moon atacando a Charlie y a sus amigas todo era imparable hasta que esos elementos se transforman como en una especie de collares y bueno el collar de Flory es de color blanco es una gema de color blanco pero con forma de sombrero de chef y eso es entonces Charlie aprendió algo sobre la gran amistad que aprendió con sus amigas con la honestidad de apoyar con la amabilidad de Fluttershy con la risa de Pinkie Pie con Flory Gay que nos salvó de esos aquellos leones y usando su sacrificio y valentía nos dio la valentía y también con Rarity la generosidad y Rainbow la yaltad y teniendo un gran círculo todo de amistad del corazón hizo de que este poder de magia arcoiris le diera a Nightmare Moon volviendo nuevamente a la princesa Luna todo termina ahí Celestia muy contenta de que su hermana ha vuelto todo le consiguió nuevas amistades aprendió amistad escribirá cartas a Celestia fueron las heroínas y ahora Charlie con sus amigas tendrán un buen y hermoso día con ellas para toda la eternidad y aquí termina la primera temporada de MLP el capítulo 1 el capítulo 2 de la magia de la amistad pero con Flory Gay y esas fueron sus mejores escenas así que nos vemos para el siguiente día nos vemos youtubers chau nos vemos